Si lo que estás buscando es simplificar tu vida, bueno, aparte de que llegaste al canal correcto, que es Paula Simple, lo que te puedo decir es que una de las formas más fáciles para empezar a hacer tu vida más simple es simplificar tu casa, simplificar tu espacio físico. En el minimalismo hablamos de tener menos, y yo sí que creo que para simplificar nuestro hogar es necesario tener una cantidad de cosas que sea manejable y que no nos genere estrés por ordenar y limpiar, así que si te gusta acumular pero querés una vida simple y una casa simplificada, tendrás que dejar ir cosas, pero podemos hacerlo de otras maneras que no sean las típicas de sacar todo de tu casa, tirar todo, volverte loca. En una vida simple buscamos las mínimas complicaciones y el mínimo estrés, y la acumulación solo genera eso, así que es importante aprender a soltar el apego excesivo a los objetos que ya no concuerdan con la vida que querés construir y con un hogar más simple. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a agarrar una libreta o un papel o un cuaderno y vas a empezar a ir tomando nota de aquellas cosas en tu casa que te generan como un ruido, ya sea visual o ya sea emocional. Aquellas cosas que sentís que en tu casa te están complicando la vida, que cada vez que ves ese rincón te agarra como una cosa adentro que al final te termina generando quizás ansiedad o malestar. Son pequeñas cosas que no te dejan estar en paz y en armonía en tu casa. Y ves, es algo diferente al minimalismo. No estamos acá en un enfoque minimalista donde queremos tener menos sí o sí y vamos a quitar todo aquello que no aporta valor. No, estamos pensando en cómo tener un hogar más simple, cómo tener un hogar que nos aporte más tranquilidad, más bienestar, más armonía, más paz. Y por eso el primer paso va a ser atacar estos puntos de dolor. Entonces, una vez que tengas esa lista, ¿qué vas a hacer? Vas a elegir cuál es el punto que más estrés te genera de todos esos ítems que pusiste en la lista para empezar por ahí. Vas a hacer como un orden de prioridad y poco a poco vas a intentar ponerle solución. Te recomiendo quizás centrarte en uno de esos ítems una vez a la semana, quizás el fin de semana. Pero ves cómo se pueden ir solucionando las cosas y cómo podemos alivianar esos puntos de dolor para no sufrir en casa, para poder respirar más tranquilidad, para poder estar más en armonía. Y simplificar nuestro hogar se vuelve una tarea como más amena e incluso divertida. Porque a veces una depuración enorme puede como complicarnos más que simplificarnos. Por eso muchas veces empezamos simplificando nuestro armario, nuestra ropa. Es algo que también recomienda Marie Kondo en su libro La Magia del Orden, porque es como más fácil empezar por ahí, ya que tenemos el total control de nuestra ropa, de lo que nos ponemos. Y podemos entonces decidir, tomar una decisión de si queremos mantener ciertas prendas, accesorios, zapatos o no. Entonces, como ya les dije, nos vamos a olvidar de estas depuraciones gigantes y nos vamos a centrar únicamente en ir como ojeando un poco nuestra casa y mirando a ver qué cosas ya no encajan tanto en esta visión de una casa más simple. Y entonces en ese momento pensemos, ¿esto es algo que puedo donar o que puedo incluso vender? La idea es que donar y vender se vuelvan como una motivación para poder simplificar nuestro hogar. Y con donar creo que todavía incluso más. Porque sabes que esas cosas que vos no usas y que no les vas a sacar provecho, alguien más las puede aprovechar. Ahora, por ejemplo, que empieza el frío. Es un ejemplo que otras veces les puse, pero es súper importante. Si tenés mantas que no vas a usar, ropa de invierno que no vas a usar, pensá que a alguien más le puede servir. O si vas a ordenar los juguetes de tus hijos, pensá que otro niño los va a poder disfrutar. Nosotros, por ejemplo, hace poco vendimos un colchón. En realidad lo queríamos regalar, pero bueno, como no sé si se puede poner cero euros en Wallapop. Y también es un poco de tener un compromiso por parte de la otra persona. Entonces nada, lo pusimos a un precio simbólico de 10 euros. Y al final la persona que lo vino a buscar nos contó que ese colchón iba a ir para una familia de refugiados de Ucrania. Entonces ya cuando lo pensás de ese modo, es como que todo cobra otro sentido. Algo que a nosotros no nos aporta valor ahora mismo, a alguien le puede aportar muchísimo valor. Gente que está refugiada de una guerra va a poder dormir en nuestro colchón y sentirse a gusto. Es como otra visión completamente diferente, ¿no? De simplificar tu casa. Ya no sacás las cosas de tu casa solo para quitártelas de encima, sino que encima le estás buscando un mejor hogar. El último paso para simplificar tu casa tiene que ver con crear una rutina de limpieza y de orden. A mí la vida me cambió desde que me creé una rutina de limpieza. Que consiste en limpiar la casa a fondo un día a la semana, que es el domingo por la mañana. Hay un día y una hora específicos. Y también consiste en una rutina diaria de más o menos unos 15-20 minutos de mantener ese orden. Y de irme a dormir con la casa ordenada, organizada, despejada. Eso me cambió la vida porque de pronto todo se volvió como más simple ese proceso de ordenar y limpiar. Ya no es algo tedioso, es algo como automático. Es parte de mi rutina, es parte de mis hábitos. Y las veces que no he seguido esa rutina, las veces que lo hemos pasado por alto el hecho de limpiar el domingo a la mañana. Luego se me hizo cuesta arriba toda la semana de pensar cuándo limpio o limpiar un poquito por acá, limpiar un poquito por allá, ordenar un poquito por acá. Al final ordenaba y limpiaba por un lugar y por el otro era un desastre. En realidad son pequeñas acciones diarias o semanales para poder mantener el orden de tu casa y la limpieza. Que son algo súper, súper importante cuando queremos simplificar nuestro hogar. La idea es que pongas cada cosa en su lugar, que despejes las superficies, que pases un trapito a la mesada o a la mesa del comedor. Por supuesto mantener la bacha de la cocina vacía, no acumular vajilla sucia o poner en la vajilla si tenés lavavajillas. Y una de las cosas que a mí me encanta hacer también a diario es pasar la aspiradora porque para mí es súper importante mantener el suelo limpio. Ustedes saben que yo ya tengo mis cacharritos que siempre uso, pero hace poco me mandaron una aspiradora que está buenísima. Es de la marca Prozenic y son por supuesto quienes están colaborando conmigo en este video. Este modelo en concreto es el P11 Smart. Es una aspiradora de manos sin cable, súper cómoda, dura muchísimo la batería, lo cual te hace que puedas limpiar absolutamente toda la casa. De verdad les digo que acepté también esta colaboración porque sé que algunos de los productos que yo uso son como un poquito más caros, entre comillas. Y me sorprendió que esta aspiradora tiene una relación calidad-precio increíble. Está realmente muy bien para el precio que tiene y por eso quería hacerles llegar un producto que fuera un poquito más accesible que otros que estuve mostrando que son los que uso siempre en el día a día. Además del cepillo principal para el suelo, la P11 Smart incluye tres accesorios para que puedas llegar a todos los rincones de tu casa. Mi preferido es este, que es el especial para tejidos, vale para colchones, para sofás, para cualquier tipo de tela. Y como ven es súper potente esta aspiradora, así que ya solo por el hecho de que succiona el polvo de mi sofá de una manera increíble me la voy a quedar y así reemplazo la antigua que tenía. Como siempre te voy a dejar el link abajo en la cajita de descripción. De por sí, como te dije, tiene un precio muy asequible, pero vas a poder tener un descuento súper especial hasta el 12 de octubre, así que aprovechalo. No te olvides de hacer clic en el enlace y si necesitas una aspiradora te recomiendo la P11 Smart. Espero que te haya gustado este video, si es así regálame un me gusta. Y ahora sí yo me despido, les mando un beso enorme y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Gracias por ver el video.